Bienvenidos a este nuevo evento de Raíces de Europa, este comienzo del curso, con la cuarta edición de Hermitaraba. Yo voy a hacer una somera presentación de Hermitaraba, esta edición, y después el profesor Bosco Amores, catedrático de Historia de América en la UPV, nos dará una conferencia sobre Pascual de Andagoya, dado que uno de los puntos fuertes de esta ruta va a ser precisamente la Iglesia de Andagoya, el pueblo de Andagoya, la fuente medieval de Andagoya, bueno, hay muchas cosas ahí, la Iglesia de Andagoya se la conoce como la Catedral de Cuartango, por su tamaño, por sus bóvedas, pero no vamos a empezar revelando cosas. Bueno, sí, esta es la cuarta edición. Ya sabéis, hubo una primera edición, Murguía Gopegui, el año pasado, por el mes de julio, después entreviño en el mes de octubre, este año hemos iniciado Cuartango, fue Cuartango Sur, y ante la gran cantidad de monumentos que había entre Cuartango y Urcabustay, pues dividimos en dos la ruta. Ahí tenemos el cartel de la primera ruta en amarillo, y en azul la segunda ruta, la que vamos a empezar ahora. Ahí la tenemos, las fechas que fueron en el mes de julio, y ahora septiembre-octubre, sábado 24, sábado 1 de octubre, sábado 8 de octubre. Como en ediciones anteriores, estas iglesias, ermitas, monumentos, estarán abiertos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, esos tres sábados. Van a ser, en la parte de Cuartango, Tortura, Escolumbe, Catadiano, Anda y Andagoya. Y ya en Urcabustay, La Rascueta, Belunza, Gujuli, Ollardo, Uzquiano y Unza. En la edición anterior, tuvimos dos visitas guiadas en autobús, el primero y el último de los sábados. En esta ocasión, hemos ampliado a los tres sábados, de manera que el que se apunte a las tres, podrá ver todos los monumentos con visita guiada. Uno se puede apuntar a una, a las dos o a las tres. Cada día, cada sábado, habrá una ruta diferente. A un monumento, incluso vamos a repetirlo, porque vamos a parar en algún sitio dos veces, pero bueno, se van a ver todos, procuraremos ver todo lo que aparece en la guía de monumentos. En esta edición también, ahí está recercado, el domingo día 9, una vez que ya haya acabado las tres sábados, tenemos una marcha montañera que va a partir desde la ermita de Ubarriarán, en Hueto Abajo, hasta la ermita de Escolumbe, siguiendo un camino histórico. Se va a pasar por la Cruz de Ganalto. ¿Recordáis que hace poco, hace unos meses, la Cruz de Ganalto fue derribada por unos descerebrados? Sí, supongo que es la palabra. Los vecinos la rescataron rápidamente, la enderezaron, la volvieron a colocar y a dar a luz otra vez estupendamente, como lo he estado ayer otro día, y hay unas vistas realmente excepcionales. Bueno, esta marcha montañera, que está especificada en la guía, ahí tenemos el recorrido, los puntos más importantes, el perfil, y ese mismo día, lo que nos interesa aquí, van a estar abiertas la iglesia de Hueto Abajo, que es una joya del románico a la vez, la ermita de Ubarriarán, donde habrá también una misa del pueblo ese día precisamente, y de donde partirá parte de la marcha. Va a estar abierta también la ermita de Santa Marina, que está a medio camino aproximadamente, por supuesto es Columbe, es otro de los puntos fuertes de la ruta, y la iglesia de Catadiano, van a estar abiertos en estos horarios, que vienen especificados tanto en la guía, como estarán especificados también en la web de Raíces de Europa. Son horarios que están, pues, un poco conectados con lo que va a ser la marcha montañera, pues, Hueto Abajo va a abrir de 9 y media a 12, igual que Ubarriarán, Santa Marina de 11 a 13, es cuando la gente va a pasar por allí, es Columbe a partir de las 12, y la iglesia de Catadiano a las 3 de la tarde. Es una marcha libre, no hay que apuntarse para ir a la marcha, cada uno lleva su mochila, lleva sus bocadillos, su comida, es recomendable llevar comida para comer en Escolumbe, que es un paraje realmente excepcional, pero se han habilitado también un servicio de autobuses, para eso sí que hay que apuntarse, que es para retornar desde Escolumbe hasta Hueto Abajo. El que quiera puede hacer uso de ese servicio, apuntándose, está todo detallado, como pone aquí en la página 58 de la guía de monumentos. Bien, la guía de monumentos, como todas las ediciones, hemos hecho una guía, está a punto de entrar en imprenta, esta será la portada, los herrajes de la puerta de la iglesia de Tortura, y comienza, como siempre, con un índice y plan de ruta en el que van especificadas. Primero, todos los pueblos, con sus monumentos, todos los que están reseñados en la guía, la página en la que aparecen, la página en la que aparecen, porque todo el mundo te pregunta, ¿esta iglesia en qué página está? Pues viene en el índice. Todo esto está especificado, indicaciones variadas, los horarios, por supuesto, los horarios especiales para los que van a estar abiertas otros días. Además de eso, por supuesto, el plano, con una presentación, en este caso, en la que vienen otras indicaciones, pues si hay un bar o si hay... Bueno, como siempre, cada monumento, su fotografía y sus explicaciones históricas, artísticas, anecdóticas, de todo tipo, dos páginas, tres páginas o cuatro, las que necesite. Hay monumentos que necesitan más, otros que necesitan menos. No solamente los monumentos, sino también, como hemos dicho, obras hidráulicas, por ejemplo, esta es una fuente que está en Catadiana, es una fuente medieval. Un conjunto magnífico. Indicaciones de cómo ir a los sitios, los puentes, como este puente de Marubay, que se pone arriba, pues cómo llegar, ¿no? Ahí está toda la indicación. O cómo llegar a una iglesia que está en el centro de un pueblo y que nadie, si lo ve, sabe que es una iglesia, por ejemplo, ¿no? Como pasa con la iglesia de Uzquiano, que es una casa, que está habitada, y que si no te dicen cómo llegar, aunque pases por delante, no la ves. Pues todo eso está en la guía también. La guía, como sabéis, se vende en todas las iglesias que tienen un voluntario. Todas las que están abiertas tienen uno o dos voluntarios. También en el autobús, los días de las visitas guiadas. Y como siempre también, pues nos hemos basado sobre todo para los textos, en el catálogo monumental de la diócesis de Vitoria, de Micaela Portilla, que este año se cumple el centenario, y la iglesia de Europa va a hacer también tres conferencias. El viernes 16, el 23 y el 30 va a haber tres conferencias dedicadas a Micaela Portilla. También nos hemos basado en el inventario de arquitectura rural de Victoriano Fernández Palacios, los 13 volúmenes que son una obra también de referencia. Y en estos dos volúmenes también, de Agustín Azcárate y Victoriano Fernández Palacio, arquitectura hidráulica en la Bahía de Cuartango, muy útil para fuentes y molinos, y los puentes de Alao, obras también de referencia. Y antes de acabar, un pequeño vistazo a Tortura. Como sabéis, este año estamos haciendo en Tortura una reproducción de las tablas medievales del retablo. Esto lucía así a principios de siglo. Hay un retablo fingido pintado en la pared, y debajo todas estas tablas góticas, que son siete tablas. Originalmente parece que eran ocho, pero luego hicieron aquí debajo una puerta y quitaron una tabla. Se conservan siete. Hoy en día, después de muchos años y muchas vicisitudes, después de robos, 20 años en un almacén, por fin se restauraron y lucen así de bien en el Museo de Arte Sacro. Hubo dos conferencias en el mes de julio, durante Hermitaraba, delante de las tablas. Nos la dieron gente del museo, y fueron realmente muy ilustrativas. Así está la iglesia de Tortura ahora. Veis que tiene muchos restos de humedades, aunque ahora ya tiene muy bien ya los tejados. Ya no hay humedades, pero los restos quedan ahí. Se conserva el retablo fingido, pero bueno, todo lo demás está hueco. Y esperamos que quede así. Estamos trabajando un poco a contrarreloj, para que el día 24 ya estén instaladas todas las tablas, las reproducciones, y la reproducción también del San Andrés, que está en el centro. Bien, pues esto es lo que tenemos. Iglesia, románico a la vez, renacimiento a la vez, los Escolumbes, una maravilla, molinos, puentes, ermitas, como la de Guaycuana, que tenemos ahí arriba, fuentes medievales, como esta que tenemos aquí abajo, de Andagoya, que es otra maravilla, una fuente de edículo, o cosas tan curiosas, como eso que tenemos ahí abajo, que es una ménsula de una iglesia del siglo XVI, aunque parezca que es del siglo XII. Muy curioso. Así que, esta va a ser la cuarta edición de Cuartango y Urkabustay. También tenemos, antes de que se me olvide, este sello, este es el sello Ormitaraba, este diseño tan bonito, que parece ser, no sé cómo se va a hacer todavía, va a aparecer en la contraportada de la guía, y en cada iglesia va a haber un sello que se va a ir poniendo hasta que se rellene todo va a estar dividido, en 10 o 11 o 12 paneles, no sé cuántos, y ahí cualquiera haga todo, pues tendrá relleno completamente sellado. No sé si le darán un premio, o poder optar a algo. Pero bueno, la idea no está mal. O sea que, esto va a ser Herbitaraba, cuarta edición, Cuartano y Urkabustay, del 24 de septiembre, al 9 de octubre de 2022. Adiós, espero a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.